El sandinista histórico William Gripsby atacó a la opositora Alianza Cívica durante su programa de televisión Sin Fronteras, al asegurar que él y la militancia orteguista están preparados para la defensa armada. Todos son delincuentes porque instigan a cometer delitos. Gripsby afirmó que su partido está listo para atacar si la policía, actualmente al servicio de Daniel Ortega, se ve sobrepasada en las protestas ciudadanas. Nosotros tenemos el legítimo derecho a la defensa. Por pendejos no nos van a matar. Legítimo derecho a la defensa. Y aquí, si la policía actúa, muy bien. Y si no actúa, no importa. Porque preparados vamos a estar. Si a la policía la sobrepasan las actuaciones, pues nosotros estaremos también, tenemos derecho a la defensa. Durante su programa de propaganda legitimó la existencia de grupos paramilitares, a los que llama sandinistas armados. Y lo queremos decir con toda claridad. Es decir, después no digan, pues. Los paramilitares no, hermanos. Somos los sandinistas armados. Y si nos quieren buscar, nos van a encontrar. A ver si vienen por otra. Para decirlo claro, pues. Porque es que andar con medias tintas a esta altura ya no, hermanos. Gripsby es uno de los operadores políticos de la familia Ortega Murillo. Además, funge como periodista oficialista en la dirección de la emisora La Primerísima de Alineación Sandinista. ¿No oyeron ustedes a ese cura maldito? Ahí en Matagalpa. El día del entierro del Rambo del Rambo gringo. ¿Lo escucharon? Pues como ese cura, muchos otros ahí en las parroquias. En las parroquias de Álvarez, de Mata y de aquí de Brenes, porque Brenes parece buena cosa. Pero la catedral la tiene alquilada. ¿Querés hacer un tranque? Vos llegas a un de Brenes. ¿Cuánto me cuesta hacer la protesta hoy? Tanto. Ya te cierran las puertas, a poner tu banderita y a pegar gritos con tu pañuelo.